Caminando voy por la calle de la rinventa Trompezando y empujando una ampla cuesta Caminando voy por la calle de la esperanza Borracha que viene de arrochando a confianza Volando bajo el sol de la mirada No tengo prisa, no quiero nada Siento toda la paz de mi alma Porque sé que la suerte, porque sé que la suerte es de chala La paz de tu dinero Seguro tanto a lo largo del soñé No hay que ser enero Solo resisto bajo un bisonero Bajo un bisonero no me importa No quiero ser el primero Desde Buenos Aires en Panamá Siento en el bisonero Bajo un bisonero no me importa No quiero ser el primero Una de las zonas de secto en Panamá Siento en el bisonero no me importa Música Bajo un bisonero no me importa No hay que ser enero Vuelos calles No hay que ser enero Es que se me lo mejor No hay que ser enero ¿Vuelos calles? Caminando voy por la calle de talo vulcan, donde dicen que la niebla es masculina. Caminando voy por la calle de disparados, que van a escalar, 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 que van a escalar. Caminando voy por la calle de talo vulcan, que van a escalar. Caminando voy por la calle de talo vulcan, No tengo risa, no quiero nada Siento un hogar capaz de mi alma Porque sé que hace miedo, porque sé que la suerte es echada Tardes de miedo, nunca en mal sonido Tardes de miedo, solo existo bajo mi sombrero Bajo mi sombrero, no quiero ser el primero Desde Buenos Aires, Panamá, quizás me levantaré Bajo mi sombrero, no quiero ser el primero Desde la sura de San Francisco Estás me levantaré Bajo mi sombrero, no quiero beingpanda ¡Tres! ¡Es uma das diegue! Bajo mi sombrero, no quiero beingpanda ¡Vamos! Bajo nuestros sombreros Bajo mi sombrero, no quiero beingpanda ¡Adi! Bajo mi sombrero, no quieroelier Diversity ¿Te voy a ver? Bajo mi sombrero, no quiero beingpanda ¡Vamos! Bajo mi sombrero comienzo a andar 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 No quiero ser el primero No voy a salir a Panamá Y ya me levanto dejo Bajo mi sombrero comienzo a andar No quiero ser el primero Desde los Urales a Parquistán Y ya me levanto dejo Oh 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 No quiero ser el primero En los Urales a andar A andar por las calles En las tardes de en el En el En el El Al ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!